Hoy tengo muchas ganas de reaccionar a un tema que acaban de sacar No se cuantos videos voy a subir hoy, no se cuantos videos van a ser subidos hoy en el canal Pero chicos, Noriel, Manuel Turriso, no te hagas la loca Tiene pinta de temazo, coño, es Noriel, que a mi me encanta Noriel Y es Manuel Turriso, que también, el y su hermano, son la caña también Creo que ya tienen una colaboración juntos, a la otra, no te hagas la loca Recordar que bueno, para que vuelva Noriel al canal, 50 likes y Manuel igual, 50 likes Y suscríbete al canal para conseguir el objetivo de los 6.000 suscriptores antes de acabar el mes Y si queréis un saludito y demás, sígueme en mi Instagram Dicho esto, no te hagas la loca No, 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 Noriel, me encanta, es que a mi Noriel me encanta, lo digo en serio Ojo, ojo que ha empezado la canción, tiene pinta de ser muy bonita Tiene pinta de tener un rollo bastante bonito Y bueno, cuidadito, eh, cuidadito porque ha empezado Ella como tirada en un jacuzzi por la resaca, muy posiblemente Él pues cantando de que le encanta su boca Tiene pinta, ya os digo, de ser una canción bastante bonita No es un trap duro de Noriel, sino algo bonito Algo bueno, porque con Manuel Torizo siempre son bonitos los temas Son así romanticones, así vamos a verlo Deseando que me beses Recordándome las veces que tú y yo pasamos en mi habitación Aunque tú quieras demostrarme que lo nuestro se acabó Pa' mí no se acabó Ay, no te hagas la loca Tú aún me quieres, bebé Eso se te nota Por más... ¡Oh! Muy bueno el tema, me gusta, me gusta Es en plan, pues sí, de que A ver, se ha acabado la relación Uno ha dicho basta El otro ha dicho que sí Que sigue habiendo cositas Una como que, en este caso parece que se está haciendo ella Pues salir de fiesta, borracheras y todo para olvidarlo Pero cuando lo llama Vuelve todo lo que siente por esa persona Y por eso le dice que no te hagas la loca Creo que es así como he entendido el videoclip Si es cierto, pues dale un buen like Y pónmelo en los comentarios si quieres ¡Vamos a seguir, va! Que busques como olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté Leiré Ya no te hagas la loca ¿Ves? Siempre piensa en él Por más que busques como olvidarme en otra piel ¿Veis? Ha dicho eso de que busca olvidarme en otra piel Es decir, con otros hombres, básicamente Pero que no puede, no puede Y que siempre va a estar, pues... Ahí, ahí, ahí con él Bueno, eh... No me siento identificado del todo con este tema Pero ya sabéis que yo... ¡Ay! Me he pasado cosillas últimamente Y bueno, no está nada mal este tema Lo digo en serio, me gusta Vamos para allá Manuel me parece increíble Lo digo en serio, eh Mis amigos me andan comentando Que hace rato tú me estás mirando No ves con las canas No te hagas la loca Pa' la noche entera Desperte Y el hermano de Manuel Me hace mucha gracia, siempre lo digo Porque el tío está siempre detrás Con el... Con la guitarrita pequeña No me sale el nombre Yo soy un inculto de los instrumentos Ya os lo digo No he sido muy bueno yo En clases de música Pero bueno La guitarrita pequeñita No sé si es el... No iba a decir una tonte Mejor no digo nada Porque voy a decir una cosa Y me vais a decir Pero este tío es un desgraciado ¿Cómo no se sabe que es una quitarra pequeña? No tengo ni idea No tengo ni idea A mí hablarme de lo que queráis De fútbol De lo que queráis Pero... Eh... Música, instrumentos Instrumentos ni idea La música sí La música me gusta como veis Pero de instrumentos no tengo ni fava Pero bueno Me encanta Manuel Me encanta su hermano Me hace muchísimo... No sé ni hablar hoy Me hace muchísima gracia Y vamos a seguir Despertémonos mañana Con ganas de repetirlo cuando quieras No me des con las ganas No te hagas la loca Toda la noche entera Despertémonos mañana Con ganas de repetirlo cuando quieras Ya no te hagas la loca Aún me quieres bebé Y eso se te nota Por más que busques como... Va de gracia Porque le ha escrito un mensaje A la amiga Como diciendo Oye, que lo veo en todas partes No puedo olvidarlo Bueno, ya os digo El tema Va de eso De que Él sigue también coladito por ella Es una relación que le han dejado Bueno Pero... No se olvidan Ni uno Ni el otro ¿Suele pasar? Pues sí Suele pasar esto en el amor Suele pasar Suele pasar estas cosas Y mi recomendación es hacer Pues si esa persona de verdad No te hacía daño Y te quería Y de verdad Todo ya ha sido una tontería El porque lo habéis dejado Volver Si ha sido un cabrón Un hijo de puta Y de todo Olvídate de él Pero ya Y no pierdas el tiempo Otro consejo Que te doy Totalmente gratis Únicamente A cambio Tienes que suscribirte Así que Vamos para allá chicos La loca Ahora han ido las amigas Ahora han ido chicos Las amigas Como a intentar hacer Que salga de la cama Que no esté triste Y es totalmente cierto Sobre todo si pasáis Por un De esto romántico Hay romántico Una relación Salís y demás Lo que tenéis que hacer Es rodearos De vuestros amigos Familiares Para superarlo Para estar a gusto Y para olvidaros De verdad Otro consejo Que te doy A cambio de tu suscripción Vamos para allá Porque está pixelada La camiseta de Noriel El Instagram Mierda Bueno, bueno, bueno Lo de Instagram Últimamente es que Las redes sociales Son un peligro Son un peligro Eso sí Totalmente cierto Son un peligro Y encima pues Habéis visto Se ha equivocado Le ha dado like Se ha visto Quien es Y me cago ¿Os pasa a vosotros De ir así Por Instagram Y por ejemplo Ir sin más Hostias Que guapa esa chica La que me ha salido Guapísima De que vais pasando fotos Vais dando likes Sin parar Y cuando os dais cuentas En plan Mierda ¿No tendría que haberle dado? Pues sí A mí me ha pasado alguna vez Pero bueno Dejamos esto De hablar de mí Dejamos de hablar de mí Y Demos la caña Un helado Que comía con él Puto Noriel Tío Me hace muchísima gracia Me encanta En serio Me encanta Noriel Y Manuel y su hermano Es que ya os digo Que también Me parecen Unos pedazos De artistas Poco más que decir Simplemente Que se la han sacado Increíble Lo que están haciendo Estos dos Bueno Estos tres en total Porque el hermano Aquellas que no cante Pero son Está ahí dentro Increíble Me ha encantado este tema Ya queda nada Así que vamos a darle caña Suscríbete para no perderte nada Lo he dicho Y ya os digo Queda casi nada Para acabar el tema Y os digo que me parece increíble Muy top Muy top No, no, Noriel Quiero hacer eso Quiero hacer eso en el videoclip Así que Estaros hasta el final Por más que busques Cómo olvidarme En otra piel No va a funcionarte Porque Yo ya lo intenté Alegre No, no, Noriel No, no, Noriel Está haciendo lo de Fortnite Ay Pues hasta aquí el videoclip chicos Espero que os haya gustado Un montonazo el vídeo Nuevo tema de Noriel Manuel Turizo No te hagas la loca Y bueno Para acabar el tema Tenía que decir eso De que ella Como veis Está metiendo el celular En la boca Pero no quiere Porque básicamente No Le recuerda a él Y eso no No le gusta De verdad Muchísimas gracias Por pasar por el canal Muchísimas gracias Por ver el vídeo Suscríbete Dale like Y nos vemos en el siguiente Un besito chicos